Bueno, para nosotros como migrantes es una gran victoria porque seguirán los planes del gobierno para las personas que estamos fuera, para los ecuatorianos que necesitan del asesoramiento legal y de la ayuda y el respaldo del gobierno. Es muy difícil estar fuera de nuestra patria, pero se nos está volviendo fácil gracias a que el gobierno se ha preocupado de nosotros. Entonces, esta victoria para nosotros es mucho más grande. Que él seguirá en la misma línea que Rafael Correa, será algo beneficioso para todo el país y en especial para nosotros, porque, como decimos, es el único gobierno que se ha preocupado por los que estamos fuera. Entonces, se agradece mucho y sé que Lenin continuará en esa línea, sé que seguirá apoyándonos y es importante para nosotros que eso siga, para todos los que estamos fuera.